¿Cómo es que te amo así? Tanto sufrimiento, ¿cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides sino porque faltan frenos al quererte. Oh, ¿qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días? ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Esta noche te doy, ya todo cuanto tengo. Y no me doy abasto, tiendo a imaginar que un mundo yo te invento. Y desde aquí se ven las nubes y los vientos. Por eso aquí te traje, porque por lo pronto es todo lo que tengo. Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides sino porque faltan frenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días? ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría. ¿Cómo están tantas otras melodías para no faltarte si te faltó un día? ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué precio tiene el cielo? Quiero regalarte el azul de los días, la luna, los mares, mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? ¿Qué precio tiene el cielo? Dime, 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 ¿qué precio tiene el cielo? Y es que te he dado de todo y nada es suficiente. ¿Qué precio tiene el cielo? Te lo digo de frente. Dime, dime, ¿qué precio tiene el cielo? Oye, mamá, te lo voy a dar con mi alma, lo voy a pagar. ¡Chici! ¡Ojo, mamá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Que me lo digan, que me lo digan! ¡Oh, oh, oh, oh!